Y llegó el sabor Oye, qué sabor Desde el estado de Puebla ¿Quién la toca? Laurita, ¿por qué te fuiste? Laurita, si yo te quise Laurita, cuánto te extraño Laurita, ¿por qué te amo? Laurita, eres mi tesoro Laurita, por eso te imploro Laurita, vuelvas a mi lado Laurita, ¿por qué te amo? Oye, qué sabor Sabroso Dale, dale con sabor Por favor ¡Epa! Laurita, ¿por qué te amo? Laurita, ¿por qué te fuiste? Laurita, si yo te quise Laurita, cuánto te extraño Laurita, ¿por qué te amo? Laurita, eres mi tesoro Laurita, por eso te imploro Laurita, vuelvas a mi lado Laurita, porque te amo Laurita, ¿por qué te amo? Laurita, ¿por qué te amo? Laurita, ¿por dónde te amo? Tűtop Laurita, ¿por qué te amo? A tu tanya